Largaron el premio especial Bramante. Sale a sola delantera el número 6, entre tiempo, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Crystal Island. Más abierta se viene desempeñando el 3, Singing Holiday. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 6, entre tiempo. Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3, Singing Holiday. Por dentro viene avanzando el número 2, Crystal Island. Más abierta se viene desempeñando el 4, Tria Morosa. Pasan por la señal de los 1.200 metros. Sin variantes, con el número 6, entre tiempo, en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 3, Singing Holiday. Abierta se viene arrimando el 4, Tria Morosa. Por dentro gana terreno el número 2, Crystal Island. Más abierta lo viene haciendo el 7, Arwas. Mitad de codo. Siempre con el 6, entre tiempo, en la vanguardia. Enmarca el camino. Acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 3, Singing Holiday. Cerca de las punteras lo viene haciendo el 2, Crystal Island. Están las competidoras en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Siempre con el 6, entre tiempo, en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 3, Singing Holiday. Más abierta carga el 4, Tria Morosa. Por dentro se viene desempeñando el número 2, Crystal Island. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Y va a haber lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por la primera ubicación. Abierta el 3, Singing Holiday. Saca ventaja sobre el 6, entre tiempo. Más abierta viene atropezando el número 1, Beceza Americana. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. El 3 corre, firma en la vanguardia. A pocos metros se va a imponer el 3, Singing Holiday. Con apreciable ventaja sobre el 1, Beceza Americana. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!